El origen de la asociación data de 1990, a partir de que se hizo un viaje con descendientes de suizos, que hicieron un viaje a suizos, y a la vuelta ya se fundó en agosto de 1990, el 31 de agosto se creó la asociación. Esa asociación siempre se formó como asociación suiza-germana, pero después, como por cuestiones legales, hubo que cambiar el nombre y quedó como asociación suiza solamente. Y en esos primeros comienzos, ¿cuál era el objetivo de conformar una asociación? El objetivo era hacer todas las culturas suizas, como hacer música, bailes, el idioma alemán que un tiempo estuvo a cargo de la señora Marta Kloss, que era la profesora alemán. Pero eso después se dejó de lado. Pero eso siguió con el cuerpo de baile que se fundó en 1994. Y cuéntenme un poco, bueno, ¿cómo tomó la comunidad de San Carlos Sur y la zona, la conformación, la formación de esta asociación? ¿Y de qué manera ustedes fueron sosteniendo esta asociación a lo largo del tiempo? Sí, primeramente la institución se instaló o se quedó instalada en San Carlos Centro, en locales privados. No teníamos local, como tenemos ahora. Pero a fuerza de beneficio, se fue comprando material, equipo de cocina y todo eso, se fue comprando a fuerza de beneficio, cenas y otras ventas de comidas. ¿Hay muchas familias, digamos, descendientes de suizos hoy por hoy en esta zona, en San Carlos Sur, en San Carlos Centro? Sí, hay bastante, hay bastante descendientes. Sí, bastante, bastante. No creíamos que había tantos, pero hay, hay muchos. A pesar de que hay de toda la nacionalidad en la colonia de San Carlos, pero hay una buena cantidad de familias descendientes de suizos. Bien. ¿En qué año pudieron poder obtener este espacio, que es la Casa Bauer, la histórica Casa Bauer, que también tiene una historia aparte, ¿no?, de la asociación, una historia propia esta casa. Sí, tiene una historia propia porque fue fundada, fue edificada por un señor alemán, Guillermo Bauer, que tuvo el primer molino harinero acá en San Carlos, hoy desaparecido. Pero esto nos lo cedió la comuna en Comodato en el 2009. Y de ahí, bueno, ustedes la hacen propia, instalan su sede, donde se reúnen, bueno, periódicamente. ¿Cuáles son esas ideas que ustedes tienen para este lugar? Un poco a futuro también, Evelio, porque han concretado lo que es el salón, esta secretaría, pero bueno, hay otro espacio, otra ala del edificio que ustedes también, la idea por ahí en algún momento fue hacer un museo, recuperaron el sótano. Sí, ahí tenemos que hacer el museo. Pensamos en este año, sí, justamente, decimos en este año porque estamos en el 2019. Pero vamos a ver, en la parte norte sería, donde se piensa va a hacer el museo. Ahí falta bastante, pero ya el techo se lo hemos, cambiado, la abertura ya la tenemos arreglada y no falta, ahora nomás es hacer el cierre raso y roboque y piso. Para poder concretarlo. Sí, eso sí. Paco, cuando hablamos de la historia y hablamos de por qué llegaron las primeras familias, el 2018 fue un año importante porque se cumplieron los 160 años de la colonia San Carlos, se habló mucho de ello, pero particularmente los suizos llegaron a esta zona también buscando trabajo, buscando poder establecerse, escapándose de qué. Sí, eso fue una resolución del gobierno, creo que fue de Urquiza, me parece, este, y a traer familias para colonizar, para trabajar la tierra. Entonces la firma Becker, entonces contrató gente, familia, y los primeros que llegaron acá fueron suizos. Fue Reutemann, Swin y Premal, las tres primeras familias que llegaron. Después fueron llegando en todos los años sucesivos, días después y años sucesivos fueron llegando los demás. Y después se añadieron alemán, polaco, austríaco, italiano, franceses, todo. Se fue haciendo una mezcla de colectividades. ¿Cómo vivían en esos primeros tiempos? ¿Era una comunidad que vivía en armonía? ¿Podían, digamos, relacionarse como vecinos, como lo hacemos hoy por hoy? Sí, yo pienso que sí, pero hubo problemas, como hay en la actualidad, hubo problemas antes también. Cuestiones de religión, de intereses creados, política. En la era política, pero hoy es más o menos lo mismo. Entonces ahí surgieron las divisiones de la colonia. Es la única colonia en el mundo con tres pueblos. Exacto. Sí, que eso, bueno, no es menor y tiene que ver mucho con la historia del origen de nosotros mismos, ¿no? De los descendientes. Sí, la verdad que sí, porque tiene mucho que ver. Mucho, mucho que ver. Sobre todo el trabajo en esta zona, las fuentes de trabajo en esta zona tuvieron que ver con los primeros inmigrantes. O sea, ¿se crearon a partir de los inmigrantes? Sí, a partir de los inmigrantes, porque ya venían con el, ya establecido que iban a ser colonos. Después se fueron formando los pueblos con la gente que venía con oficios y todo eso, se fueron formando los pueblos. Y así surgió todo. Si tuvieran que caracterizar en esos primeros comienzos de la llegada de los inmigrantes, ¿cómo eran esos inmigrantes en sus actitudes, en su vida cotidiana? ¿Eran pacíficos? ¿Eran amables? ¿Cómo ustedes caracterizarían a la gente que llegó? Yo pienso que es prácticamente como ahora. Pero cada uno tenía sus ideas, su forma de trabajo, todo. Pero en la vivienda ahí eran ranchos, primeramente eran todos ranchos. Todos tuvieron que hacerse los ladrillos, los pozos de agua, cavar los pozos de agua a 10 o 11 metros, a par. Es mucho el sacrificio que hicieron, es grandísimo. Paco, uno trata con estas asociaciones, con la fiesta de las colectividades, sostener toda esta tradición, esta cultura que se fue pasando de generación en generación. ¿Se ha logrado en alguna medida estas nuevas generaciones, los jóvenes, valoran todo lo que se hizo desde los comienzos? No, es poco lo que se valora en este momento. Pero habrá que seguir inculcando, inculcando, hasta que tomen un poquito... Ya cuando vienen más grandes ya empiezan a pensar más. Pero hoy la juventud está un poquitito en otra cosa. Pero cuando hay gente que está creciendo y se está dando cuenta. Evelio, y en este sentido, ¿ustedes qué los impulsó durante todos estos años? Sostener esta asociación, seguir llevando la bandera de los suizos, su cultura, sus bailes, su gastronomía, ¿qué los motivó? Y lo que más... como empezamos cuando se fundó, que lo fundamos, ¿viste? Bueno, dijimos, hay que llevar esto adelante y poner el... como dice el refrán, el lomo y darle, darle a todo, a todo, para después llevarle. Y tratamos de... que haya gente nueva, pero, ¿viste? No es fácil, ¿viste? Algunos están, ¿viste? Pero no es fácil hacerlos entender, ¿viste? Cómo es la cultura de Suiza y todas esas cosas. Cuesta con las nuevas generaciones. Claro, cuesta mucho. Quieren hacer la cultura de acá y no es lo mismo, ¿viste? Es otra cosa. Allá hay una cultura distinta, que yo lo estoy viendo ahora, ¿viste? Por el asunto de internet, todas esas cosas. Es impresionante que estoy viendo las orquestas de chicos, ¿viste? Todos chicos. Coros, todos de chicos, ¿viste? Que acá no hay nada. Todos tocan un instrumento, todos, todos, ¿viste? Y unas reuniones, fiestas grandes, pero todos chicos, ¿eh? Serán de 10, 11 años, ¿eh? Y tocan, bailan, cantan, todos, ¿viste? Yo estaba mirando, ¿viste? Lo tenía por internet, ¿viste? Todo. Claro, ahí tiene que ver mucho también esta cuestión del territorio, porque son nativos del lugar. Nosotros acá ya tenemos otro territorio. Hay, como dijo Ebelio, un crisol en relación a los orígenes de cada uno porque ya hay, digamos, como lo decimos vulgarmente, mucha mezcla, ¿no? Claro, sí, sí. Una mezcla, ¿viste? Que no, ya no es lo mismo, ¿viste? O sea, son otras ideas. Va cambiando todo. Esa es la, ¿viste? Es otra cultura ya que nosotros tenemos la, no sé si es lamentable o buena o mala, no sé, ¿viste? La cultura nuestra no va muy, muy adelante, ¿viste? Está muy, muy, muy lenta, muy atrasada la veo yo, ¿viste? Ese sentido la veo, ¿viste? Bueno, pero la única manera de sostenerlo es contagiar este amor que ustedes tienen por todo lo propio, por lo de los suizos, y estudiar, Paco, también, y conocer la historia. Sí, uno lo lleva en la sangre, eso, ya de años, ¿no? Pero uno hay que tratar de inculcar que a la juventud tiene que dedicarse a algo, a la cultura, y más de la cultura del trabajo, más de eso, la cultura del trabajo. Sí, es a lo que vinieron los inmigrantes. A lo que vinieron los inmigrantes, sí.